con salsa de la que pica. Arde regacho el sicirisco. Pues ya vas, tendrás ese cuerpecito. Ya voy para allá, jefe. ¿Pero qué me está pasando? Desgraciado, yo no me refería a tener este cuerpo dentro de mí. Lo que pediste, yo te lo cumplí. Como decía Derbez, no se aceptan devoluciones. Querías tener ese cuerpo, pues ahí lo tienes. ¿Y ahora qué voy a hacer? La verdad es que sí, estoy buenísimo. ¿Pero qué estoy diciendo? Mira esta, esa bolsa no combina con los zapatos. Ese vestido la hace ver gorda. Ya estoy reaccionando como mujer. No llores, se te va a correr el maquillaje. Control, todo menos perder la dignidad. Uy, qué brazotes tiene. A ese sí me lo daba. ¿Pero qué te está pasando, Roberto? ¡Contrólate! Necesito un trago. Estos tacones me están matando. Ser mujer es una bronca. Todos te miran con deseo. Más una rimona en el metro y dos piropos guarros que ni yo me atrevo a decirlos. ¿Qué es eso de vamos a cepillarle las encías al orangotán? No cabe duda que ser mujer es un infierno. ¿Qué pasó, ricota? Te invito un trago. Te invito una golpiza, idiota. Ay, güey. Esto no puede seguir así. Haría lo que fuera por volver a ser Roberto Pérez García. Escuché tu lamento. Yo puedo hacer que vuelvas a ser Roberto. ¿Eres el diablo? Pero para volver a ser Roberto tienes que acostarte conmigo. Hago lo que sea, pero ya sácame de este cuerpo. Trato hecho. ¿Y como para cuándo empiezo a ver el cambio en mi cuerpo? Pues si quedaste embarazada como a los tres meses. ¿Qué? No, no, era broma, era broma. ¿Y te gustó? Pues no estuvo mal, pero no quiero que pienses que soy una mujer fácil. Y tú no vayas a pensar que yo soy el diablo. Hijo de... Ahorita vas a ver con el Uxempia Pestoso.